El Pleno del Tribunal Superior Electoral integrado por los magistrados Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente, Pedro Pablo Yermenos, Rosa Pérez de García, Fernando Fernández Cruz y Juan Alfredo Villaguilama sorprendieron a los 335 servidores que forman parte de esta alta corte con el anuncio de un incremento salarial que provocó algarabía entre los colaboradores. Nosotros, el Pleno, sí ha valorado el trabajo que ustedes como apoyo nuestro vienen haciendo. Eso nos toca a nosotros valorarlo y lo hemos hecho en su justa dimensión. El aumento va desde un 5 hasta un 30% de acuerdo a la escala salarial. Los empleados cuyo sueldo oscila entre 0 a 40 mil pesos recibirán un aumento de un 30%. Los empleados que están en la escala salarial de 40 mil a 75 mil van a recibir un aumento de sueldo de un 15%. Los empleados y empleadas que están en la categoría de 75 mil a 111 mil pesos recibirán un 10%. Y los que están en la escala de 111 mil a 165 mil recibirán un aumento de un 5%. La propuesta tendrá efectividad a partir del primero del mes de abril. Fue hecha por el presidente Camacho Hidalgo en la sesión del Pleno realizada este martes. La jueza magistrada Rosa Pérez, el magistrado Vialli, el magistrado Fernando, el magistrado Yermeno y quien les habla, por igual el secretario general y los directores. Para ellos y para nosotros no habrá aumento. Tribunal Superior Electoral, el Tribunal de la Democracia.